Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la primitiva de hoy, sábado 06 de agosto de 2022. En breves instantes podrás comprobar tu número, y saber si eres uno de los premiados de la primitiva que cuenta con un voto de fin. 300.0001. El anterior sorteo de la primitiva de la primitiva de la primitiva 06, 07, 20, 22, 38, 40, con el número complementario 40 y 12, en el centro de mayo. En este sorteo no ha habido acercantes de la categoría especial, y con cuotos generados en el próximo juego se jugarán de fin. 300.0001. De la primera categoría ha habido dos colegios acercantes que han sido ganaderos en la García de Aronja, Montevén, y Barcelona. De la primera categoría de la primitiva de la primitiva de los jueves y sábados de todas las semanas. En caso de querer quitar el sorteo de la primitiva, se debe acercar a un número de 6. El sorteo de la primitiva de la primitiva permite hacer hasta 8 participaciones y jugar una combinación con más números seleccionados. Por cada uno de los que abonados se pueden escoger cualquier número que vaya desde luego en el parerio actuales. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro parerio actuales, los cuales se sacan del rumbo distinto a los números complementarios. Este número tiene que ir en 0 de enlace. Si participas en el sorteo de la primitiva, optarás a un premio de un millón de euros. Nota, los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la primitiva son aquellos que hace público en la Sociedad Estatal Loterías y Acuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores o omisiones. Antenares en mostrarjä championships y Answering Más de 81粉 tiendesgleros enonercie 음악